Shalom Haverim, Shalom Haverot, Shevach Lael, hemos llegado a nuestro último encuentro de Shira Shirim y les quiero pedir que al final de la reunión, quienes deseen compartir con el grupo qué fue lo más importante que sacaron en limpio de su participación, lo hagan. Para mí es muy importante porque en base a vuestra opinión podré programar los temas y los niveles para beneficio de todos de los cursos o de las reuniones que vamos a hacer después de Pesach. Antes de iniciar les quiero invitar a todos a integrarse en este mismo canal a esta hora, pero el próximo miércoles 13, no de esta semana sino de la semana que viene, para una clase especial que te lo va a dar sobre la Gada de Pesach y deseo en su nombre invitarles a todos a compartirla porque así tendrán más elementos para presentar durante el ceder familiar y yo creo que nos beneficiará a todos. A propósito, estando tan cerca de Pesach, les invito a que durante el ceder rescaten algo de los jirushim de las novedades, si las hubiera para ustedes, con los participantes de la reunión familiar o de la reunión comunitaria en la cual participen en el ceder o en la gola en los darim. Espero que Haga Heirut reciba a todos vosotros y a vuestras familias sanos de espíritu y con salud física y a nuestro pueblo y a las naciones del mundo en paz para que podamos prepararnos a redimirnos definitivamente con alegría. A esta hora de la noche ya está oscuro en Israel y el día de hoy, Javerim y Javerot fue soleado y cálido, como que la primavera empieza a darnos su luz. Peter descubrió que nuestro árbol de granadas, que está en el jardín de atrás de la casa, que se había quedado sin hojas, está totalmente cubierto de color verde muy potente y aparecen en el jardín flores de todos los colores. Es que es a Zamir y Guía. Llegó el tiempo del Zamir. ¿Qué será el Zamir, Javerim y Javerot? Se han mostrado las flores en la tierra, dice Shirashirim 2.12. El tiempo del Zamir, vamos a hacer una primera traducción, es el tiempo de la canción. Por lo tanto, se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido y en nuestra tierra se ha oído la voz de la tórtola. Nosotros escuchamos la música la semana pasada y vamos a escucharla ahora apenas en un minuto para estar imbuidos nuevamente en el tema. ¡Gracias! 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 Para escuchar la primera traducción del tiempo del Zamir, escuchamos a Leggibatrón nuevamente con la misma música que en tantos hogares se sigue entonando. Vamos entonces otra vez al pasú. Vamos a intentar otra traducción. Se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo del Zamir, Zamir es poesía, ha venido. Por lo tanto, se han mostrado las flores en la tierra y el tiempo de la poesía ha llegado y en nuestra tierra se ha oído la voz de la tórtola. Este es el lenguaje del Midrash, nuestro querido Midrash de Shirashin Rabah. Es hora que se diga poesía. En estos momentos del año es el momento de decir poesía. Rabi Tanjuma dijo, es hora que le cantes a Dios. Es decir, hagas una poesía por Dios y para Dios y cantes a Dios. Rabah, en su comentario sobre Shirashirim, sostiene la opinión de Rashid, que debemos leer así. El tiempo del Zamir, Zamir, esta vez traducido como el pájaro cantor, el ruiseñor. Por lo tanto, ha llegado el tiempo del ruiseñor y en nuestra tierra se ha oído la voz de la tórtola. Y según el Midrash, el Zamir trae la opinión de los disidentes y la rechaza en dos palabras. Por favor, vamos a volver a traducir la palabra Zamir, que a lo mejor no les quedó clara. El tiempo del Zamir ha venido, ¿y qué es el Zamir? Ha venido el tiempo de los sarmientos de las vides. Y en nuestra tierra se ha oído la voz de la tórtola. Ahora, en efecto, el momento del canto de los sarmientos, que son los vástagos de la vid, largos, delgados, flexibles, nudosos, de donde nacen las hojas, las tijeretas y los racinos, de las cuales luego vamos a cosechar las uvas. Pero esta interpretación, Javerín, no parece encajar con la descripción de la primavera en los versos, si es que nosotros prestamos atención al calendario que en nuestra época es tan loco y que hace que tantas veces florezca cuando no debemos esperarla, la floración porque le hace daño a la cosecha. ¿Qué es el Zamir? Ya hemos visto en estos pocos minutos varias interpretaciones, todas correctas, pero que necesitan ser reinterpretadas. Podar los sarmientos de la vid se suele hacer en medio de los días del invierno, porque el otoño mencionado en el versículo, en definitiva, es sinónimo de invierno, por todos los días de la lluvia y no en primavera, cuando la vid ya debe comenzar a florecer y reverdecer. Y si lo podamos fuera de tiempo y quitamos los sarmientos en esta época, pues no habrá racimas, no habrá racimos, no habrá escolot y no habrá uvas. También la vid de nuestro jardín ha comenzado a dar señales de reverdecer hace apenas dos días atrás. Y por si fuera poco, en el versículo siguiente se dice, y las vides smadar dieron un aroma. Rashi dice, cuando la flor cae y las uvas se separan entre sí y cada uva en sí misma tiene un nombre que es smadar. Ciertamente, por lo tanto, no es época habitual de poda del viñedo, por lo que debemos simplemente leer también en esta nueva traducción que el tiempo del zamir es el tiempo que las uvas empiecen a independizarse y anuncien el tiempo de la liberación. Y en nuestra tierra se ha oído la voz de la tórtola. Etz azamir igia. ¿Cuál es et azamir que acaba de llegar? Igi azmanane shel Israel lejigael. El zamir es el tiempo de la redención. El tiempo del zamir, el tiempo de la redención, ha llegado. En nuestra tierra se ha oído la voz de la tórtola. Pero si ustedes pensaron por un instante que aquí vamos a detenernos, les traigo algo maravilloso. Acordémonos que la semana pasada dijimos y oímos como Shir Hashirim es el creador de canciones. Por eso se llama así, Shir, el canto de las canciones que se van a crear en consecuencia. Y como muestra, les deseo presentar una carta que se llama la carta de los seres vivientes, que es una idea sobre los animales. La Igueret Balei Jaim fue traducida por Rabiclónimus Benclónimus, que vivió en Francia e Italia en el siglo XIV. Y nos habla de un barco de náufragos que llegó a una isla solitaria, donde la gente descubrió, por primeras vio, animales que no conocía y pájaros que no conocía. Y comenzó a usarlos, obviamente, para sus propias necesidades. No tenían para comer. A lo largo de la carta de los Balei Jaim, los animales se quejan, los animales se quejan de los humanos que los esclavizan y niegan la virtud del hombre sobre sus seres. Mientras que los seres humanos se ven obligados a explicar por qué lo hacen. Y se reúnen todos a hablar con los náufragos, con los náufragos. Y entre los demás disertantes, la carta menciona al Zamir, al Ruiseñor, quien fue elegido para representar a las aves no depredadoras. Eso es lo que allí se decía en la Higuere, entre otras cosas. El Ruiseñor, con las lenguas y la melodía, es el que se detiene en la rama del árbol. El cuerpo pequeño, la facilidad de movimiento, la buena melodía. y está allí cantándonos. Y ustedes desean quitarle la libertad al Zamir, al Ruiseñor, que habla pidiendo la protección de todos los que estaban en la isla antes. Eib Mezra comentó, ¿y qué es lo que canta el Ruiseñor? ¿Quién canta como el Ruiseñor? Y contesta, los Nitzanín, los brotes, los caparrones, los capullos y yemas. ¿De qué Nitzanín estamos hablando? ¿Quiénes son los brotes? ¿O qué son los brotes? Y contesta Ibn Mezra, son Moshe y Aarón. Y el tiempo del Ruiseñor es el canto del pueblo en el mar de los juncos. Es decir, en el momento del cruce del mar, en la liberación de la esclavitud. Vean por favor Shirashirim Rabá 22-27 Pero de la palabra Nitzan se deriva en el hebreo moderno la palabra Metsunan, resfriado o resfrío, porque es el ifil de la raíz etzen itznin que quiere decir enfrió, disolvió el calor hizo que lo frío caliente o que lo caliente enfríe. Y entonces toda la interpretación cambia nuevamente a otro sentido contrario y muy peligroso que nos lleva a verlo en Shemot Rabá 1-29. Hay un episodio relatado en el Midrash sobre las dudas que tenían los judíos acerca de la integridad de las familias y la facilidad con la cual de pronto si razón alguna comienza la maledicencia que para nuestro pueblo es el pecado más duro. Se congeló a Moshe acuérdense la interpretación de Nitzan en esta nueva traducción se lo congeló cuando había quienes no querían permitir la salida de la esclavitud y entonces a Nitzanim se convierte en Nitzim y Nitzim se convierte en halcón en halcones y los halcones que hacen pelean y que nos dice la Torah en Devarim 25.11 y que nos dice en Shemot 2.13 dos seres hebreos están peleando el quiere decir iniciar una discusión empezar una pelea empezar una guerra y quienes son los Nitzim según este camino que estamos yendo en estos instantes Datán y Abiram quienes fueron a pelear contra Moshe y Aarón según está escrito en Bemidbar 26.9 y como está escrito en Teilim 61.2 le David behatzotó et Aram Naray y David cuando de pronto se enfrentó con Aram Naray y el Itpael Itnatsah quiere decir peleó luchó tal cual como aparece en el Midrash de Bemidbar Rabá 18 Raash Neitziporim Mitnatsin Ze Imze vio a dos pajaritos peleándose uno con el otro parece chino ¿no es cierto? yo sé que ustedes no entienden porque yo no me sé explicar trataré de hacerlo a ver si consigo hacerme entender veamos lo que le dicen a Moshe el pueblo ese pueblo que no quería salir de Mitzra ¿en qué le dice? ¿quién te hizo gobernante y juez sobre nosotros? ¿y por qué le dicen eso? Rabí Eudá comenta que Moshe tenía 20 años en ese momento pese a todas sus virtudes le dijeron todavía no eres digno de ser gobernante y juez sobre nosotros porque en Pirkei Avot 5.21 va a decir a los 40 años se adquiere la sabiduría acuérdense que alguna vez les comenté que la yeshiva decía nuestros maestros mis maestros que hasta los 40 años no hay que estudiar la Torah esotérica ni hay que leer el Zohar porque uno no tiene la capacidad ni la sabiduría para ello pero no contento con lo que dijo Rabí Eudá Rabí Negemiá dijo él Moshe tenía entonces 40 años y entonces le dijeron ciertamente eres un hombre que ya tiene la edad de la inteligencia solo que no eres digno de ser gobernante y juez sobre nosotros ¿y por qué no eres digno Moshe? los jajamim le dijeron ¿acaso tú en verdad eres el hijo de Yojebet? ¿perdón? ¿qué le están diciendo? no puede gobernar pese a tener la edad de la inteligencia porque nadie está seguro de quién es su madre y ponen en duda de que haya sido hijo de Amram y Yojebet porque si fueses el hijo de Yojebet ¿por qué te llaman hijo de Batia o de Vitia? y tú vienes a presumir de ser gobernante y juez sobre nosotros y quién era Batia o Vitia era la hija del faraón es decir ¿qué le dicen a Moshe? Moshe tú eres hijo de la familia real y tú vienes a querer sacarnos de Egipto cuando tu familia es la que nos esclaviza y como no eres digno haremos saber lo que le hiciste al egipcio no está escrito quieres decir si no dices de esto se aprende que Moshe pronunció el nombre propio de Dios al egipcio y lo mató cuando Moshe escuchó esto cuando Moshe escuchó lo que estaban hablando de él a sus espaldas y quizás alguno en voz alta de manera tal de que él lo pueda escuchar entendió lo que nosotros en el transcurso de la historia no siempre entendemos entendió de que el pueblo estaba enfermo profundamente enfermo de la shonarrá de maledicencia de calumnia de denigrarse unos al otros de difamación de desprestigio de libelos de difamación de vilipendio y entonces Moshe dijo ciertamente esto es conocido y entonces aparece Rabí Uda hijo de Rabí Shalom que dijo en nombre de Rabí Janina Agadol y de nuestros sabios que a su vez citaron a Rabí Alexandri Moshe se preguntaba a sí mismo y decía cuál fue el pecado de Israel por el cual se esclavizó más que toda otra nación algo debieron hacer los miembros del pueblo de Israel por convertirse en esclavos durante tanto tiempo cuando escuchó sus palabras del hebreo que golpeó a su compañero perdón cuando escuchó sus palabras del hebreo que golpeó a su compañero Moshe dijo el Lashon Arra existe entre ellos está entre ellos está presente entre ellos entonces cómo serían dignos de redención y entonces él Moshe dijo ciertamente la cosa es conocida ahora sé cuál es la causa de su esclavitud la causa de la esclavitud es la maledicencia y la desunión salió el segundo día y aquí que los hombres hebreos estaban peleando y quiénes eran los hebreos que estaban peleando eran Datán y Abirán que son llamados Nitzim peleando por su objetivo propio que no era el mismo que el de la mayoría del pueblo ellos fueron los que dijeron que había que dejar de comer el maná ellos fueron los que dijeron según Bemidbar 14.4 nombremos o nombren una cabeza un jefe un líder y regresemos a Mitzrayim ellos se revelaron en el mar de las cañas durante el cruce otra explicación es Nitzim ellos tenían la intención de matarse acuérdense la traducción de la palabra Nitzim que vimos más arriba porque ni siquiera entre ellos podían compartir el poder de aquí reconocemos que una persona que levanta su mano para golpear a su amigo e incluso aun si no lo golpea realmente es llamado un malvado para enseñar que ambos serán malvados pero aquí no estamos hablando de golpes estamos hablando de palabras y que aprendemos de ello que la maledicencia es igual que el asesinato Javerín y Javerot podemos preguntarnos entonces que retrasa la redención y la respuesta pareciese llevarnos a lo que acabamos de ver en este razonamiento que comenzamos apenas con la palabra Zamir hemos visto hasta aquí una muestra más de las interpretaciones hipertextuales que como hemos visto comprenden en el análisis de diferentes aspectos la estructura de los contenidos el tipo de vinculación con otros textos hipertextualidad que es la relación que un texto oral o escrito mantiene con otros textos también orales o escritos ya sean contemporáneos o anteriores y yo diría también futuros el conjunto de textos con los que se vincula explícita o implícitamente un texto constituye un tipo especial de contexto que influye tanto en la producción como en la comprensión del discurso extratextualidad es la relación que existe entre un texto determinado de un autor y otro texto o textos de autor o autores diferentes las llamadas reminiscencias o influencias que se encuentran en un texto de autores anteriores y que suponen de hecho asumir una tradición cultural un registro o hasta una máscara esterística y temática ya acuñada previamente se opone a la intratexualidad o referencia textual en primer grado del texto de un autor a otros textos anteriores o posteriores de su misma producción y niveles de complejidad de los textos usados en la propuesta formativa hecha esta aclaración de lo que estamos haciendo con esta técnica tenemos que preguntarnos quizás lo más importante y dónde podemos encontrar a Dios dónde podemos encontrar a Dios Javerim Javerot en Shirashirim no aparece aparentemente como ya hemos visto extensamente Javerim hay muchos hermanos que se sienten separados de Dios a menudo no reconocemos su agonía por lo que tampoco nos acercamos a ellos y desde nuestras supuestas alturas los vemos y en muchos casos a la angustia que tienen porque no encuentran a Dios le sumamos nuestro rechazo es a estas personas que podemos encontrar y aplicar estos pasajes de Shirashirim Rabah de Shirashirim 6.1 ¿a dónde se ha ido tu amado o la más hermosa de todas las mujeres a dónde se apartó tu amado y lo buscaremos contigo veamos se ha ido a dónde se ha ido tu amado desde Egipto hasta el mar del mar hasta el Sinaí a dónde ha ido tu amado tu amado se ha vuelto e Israel responde a las nociones del mundo una vez que me había unido a él ¿acaso puedo separarme de él? una vez que él una vez se unió a mí ¿acaso puede alejarse de mí? donde quiera que esté viene a mí sí sí viene a mí miremos Shirashirim Rabah 6.1 1 porque mi amado es como una gacela así como una gacela salta de montaña en montaña de colina en colina de árbol en árbol de matorral en matorral de valla en valla hacia Kadosh Baruj Hu salta de una casa de estudios a otra de un templo de rezos de una sinagoga de un de un a otro en el primer pasaje las naciones le dicen al pueblo judío ¿dónde está vuestro dios? ustedes están oprimidos y él está en algún lugar haciendo milagros él solía hacer milagros para ustedes en el mar rojo y en el Sinaí pero ¿qué ha hecho por ti últimamente? ¿y qué podemos contestar nosotros? él está en su camino y ¿a dónde viene? ¿a dónde viene? es como una gacela salta de montaña en montaña de colina en colina de árbol en árbol de matorral en matorral de valla en valla salta de una sinagoga a otra de una manera muy simple tenemos que entender que él va de Bet-Midrash a Bet-Midrash de Bet-Kneset a Bet-Kneset buscando a aquellos que se han sentido separados de él la imagen aquí es de una persona sentada en el Bet-Kneset tratando de reencontrarse con Dios de encontrar a Dios de nuevo no vas a vagar por todo el mundo para encontrar a Dios vas a Bet-Midrash y al Bet-Kneset vas a la Keilah vas de sinagoga en sinagoga buscándonos esa imagen de Dios saltando como una gacela de Dios como un amante en busca de su amada Javerim es conmovedora no se trata solo cambiando ligeramente la formulación de Eshel de seres humanos en búsqueda de Dios sino de Dios en busca de seres humanos que se han sentido separados de él me detengo un segundito por si alguno de vosotros quiere hacer algún comentario levanta la mano si Marisa buenas tardes he entrado un poco tarde en la reunión lo que pasa es que escuche la pregunta del Raba donde encontramos a Dios yo personalmente lo encuentro en mi corazón no lo tengo que buscar más lejos y otra cuestión que le quería plantear yo tengo una dificultad en entender lo que es la Shonara porque tengo un espíritu muy crítico y pienso que la crítica hace avanzar la humanidad con las personas que se han opuesto al presente es como se han modificado las cosas para mejor entonces no sé hasta qué punto un espíritu crítico es la Shonara o exactamente sé que es un pecado muy grande pero yo no puedo evitar las contradicciones que veo manifestarlas entonces bueno quizás sea una gran pecadora no lo sé Marisa la cosa por lo menos dado que no podemos profundizar porque realmente no tenemos tiempo y este es el último encuentro de la serie puedo decirle que cuando la crítica se hace la idea no es la Shonara cuando alguien viene y plantea en el foro que fuese su oposición a una acción no es la Shonara es la Shonara cuando la crítica va dirigida a la persona y no a la idea ni a la acción nosotros nadie mejor que nosotros sabemos lo que es la discusión y como nuestros sabios nunca en esta misma reunión hemos visto como una palabra tan simple como zamir va interpretándose de diferentes maneras porque cada uno de los intérpretes de los sabios de los jajamim discute con el otro y le dice no tienes razón porque zamir no es lo que tú dices sino es lo que yo digo y inmediatamente después aparece otro y dice no, no, no zamir es otra cosa y el otro dice zamir es otra cosa esa es diría yo la diferencia más grande y una cosita más que tengo anotado porque hoy estoy disperso la Yonara existía entre ellos entonces no eran merecedores de la redención que tengo anotado pero habían cuidado tantas cosas que sí lo fueron o sea la Yonara está por eso por arriba mira Yoshi no solamente no solamente está por arriba sino que nosotros consideramos que el segundo templo fue destruido porque nosotros no nos respetábamos y es lógico y no es no es teológico sino que es lógico si un pueblo está dividido y lo que único que hace es entretenerse yo digo entretenerse entre comillas entre doble comillaje hablando mal del otro fijándose en la edad le ponen el ejemplo que acabo de traer del Midrash sobre Moshe fijándose quién es su madre fijándose si es fiel fijándose si es infiel buscando argumentos personales que impidan su liderato para no poder salir de la libertad pues ese grupo no puede salir a ningún lado porque está dividido partido peleándose entre sí mismo y lo vemos en los días de hoy en el país en el cual tú vives no dejo de recibir todos los días algún chiste que no baja de la cintura que sí baja de la cintura del cinturón para abajo sobre las autoridades que en estos momentos ejercen bien o mal y los opositores y yo tengo la suerte de vivir en Israel y no hay instante en que no escuche las bocas terribles que dicen cosas que cualquier niño puede escuchar y decir pero cómo se le ocurre a este hombre decir estas barbaridades que no tienen gollete que no tienen ni pie ni cabeza pero eso es símbolo de una enfermedad y cuando una nación está enferma no puede liberarse y Dios no lo permita si no se cura a tiempo pues no va a poder seguir existiendo alguien más si hay una sola persona más porque estoy viendo la hora y se me va el tiempo mamá no yo no veo así que Raph te devolvemos el micrófono rapidito entonces me van a perdonar que apure un poco el cantar de los cantares no suele incluirse en los debates sobre la literatura sapiencial si hubiéramos tiempo podríamos ampliar eso pero les quiero traer una cita de un gran pensador contemporáneo Yair Zakovich que ve en Eshed Hail ya habíamos hablado de Eshed Hail en el contexto de Shirashirim ¿verdad? pero Zakovich ve en Eshed Hail la oración que decimos después de Shalom a la Iglesia en la Mesa del Shabbat que elogia a la mujer en Mishley 30 una polémica contra Shirashirim y no su continuidad dialogal es Shirashirim contra Mishley 31 31 y no 30 como dije 1031 ¿qué dice nada más y nada menos que el libro de Mishley que es el elogio de la mujer virtuosa mujer virtuosa quien la hallará porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias le da ella bien y no mal todos los días de su vida busca lana y lino y con voluntad trabaja en sus manos etcétera etcétera ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos ve que van bien sus negocios su lámpara no se apaga de noche pero en otros el uso de motivos de la poesía amorosa en contextos sapienciales consciente o inconscientemente y ya sea de Shira Shirim o de cualquier otra obra no puede utilizarse para argumentar según Zakovich que Shira Shirim es literatura sapiencial porque si Shira Shirim fuese un libro de sabiduría ¿en qué radica su sabiduría? ¿en recomendar que uno se enamore perdidamente porque es tan maravilloso y en instar a los estudiosos y a los lectores a pasar su tiempo disfrutando de los placeres y de las citas románticas al aire libre alentando a los enamorados a burlarse de las convenciones sociales y a no pensar en su seguridad personal como la mujer de 3-2-3 me levantaré ahora y rodearé la ciudad por las calles y por las plazas buscaré al que ama mi alma lo busqué y no lo hallé me hallaron los guardas que rondan la ciudad y les dije ¿habéis visto al que ama mi alma? o del capítulo 5 psuquim 6 y 7 abrí yo a mi amado pero mi amado se había ido había ya pasado y tras su hablar salió mi alma lo busqué y no lo hallé lo llamé y no me respondió me hallaron los guardas que rondan vaya vaya aquí estamos viendo de qué manera el autor trata de tomar el texto de uno de los libros adjudicados a Shlomo Amélez y chocarlo como si fuese una riña de gallos volviendo al ejemplo anterior pero no de persona a persona porque es una riña de gallos entre una misma persona tratando de averiguar qué es lo que Shira Shirim no enseña ni predica ni ofrece consejos a su público salvo para decirles a las mujeres de Yerushalayim que no despierten el amor antes de lo deseado y el significado de esa exhortación es discutido su única declaración didáctica en el capítulo octavo seis siete ponme como un sello sobre tu corazón como una marca sobre tu brazo porque fuerte es como la muerte el amor duro duros como el Sheol el Sheol los celos sus brazas brazas de fuego fuerte llama y las muchas aguas no podrán apagar el amor ni lo ahogarán los ríos si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor de cierto lo menospreciarían no estaría fuera de lugar en Mishley pero un aforismo no hace un libro de sabiduría dice Zakovich si el amor es fuerte como la muerte es la enseñanza del cantar su sabiduría yo diría que como libro satiencial pero Shira Shirim como tal no tiene mucho éxito pues aunque el sentimiento sea profundo las cuatro coplas sobre el amor son más bien banales porque el amor es fuerte como la muerte los celos son tan inflexibles como el Sheol sus llamas son llamas de fuego una llama todopoderosa las inundaciones no pueden apagar el amor ni los ríos barrerlo si un hombre ofrece toda su riqueza por amor considero que estos versos son el centro del cantar de los cantares pero el medio el propio poema es el mensaje que la higuera ha echado sus higos y las vides en cierne dieron olor levántate oh amiga mía hermosa mía y ven nótese también que estos versos aparecen de boca de uno de los personajes del poema y en una cláusula subordinada y no como una descripción del amor entre sí en sí mismo sugerir que un editor añadió al texto de Shira Shirim el capítulo octavo seis siete que dice ponme como un sello sobre tu corazón con una marca sobre tu brazo que ya lo hemos leído varias veces es realmente decir algo que no parece ser cierto y qué pasa aquí con Zakovich lo que pasa es que Zakovich no hace un encuentro entre alegoría y alegoría sino está haciendo un encuentro entre Pshat y Pshat y cuando se enfrenta el Pshat con el Pshat es decir una lectura simple una simple traducción con otra traducción así sea en el mismo texto texto bíblico o en un contexto cercano en el tiempo si Shalomón fuese el autor de los demás lo que él dice es absolutamente cierto y entonces podríamos terminar se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas sean para ti solo y no para los extraños contigo sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud como sierva amada y graciosa gacela parece entonces que el argumento favor de una redacción o etapa de transmisión literaria de la sabiduría es bastante convincente y sin embargo es difícil saber con precisión en qué etapa habrían dejado su huella los editores de la sabiduría y este tema da para mucho y lo dejo aquí colgando del techo simplemente para que ustedes lo tomen como una tarea para poder analizarlo fuera del contexto de la clase si un editor hubiera querido hacer de Shirashirim un libro de sabiduría y poner estos versos en la voz del autor y colocarlos al final como la conclusión editorial de Coelet habría sido más fácil y eficaz qué quiere decir conclusión editorial de Coelet en la discusión si Coelet es un libro que se debe canonizar si es un libro sagrado o no todos los sabios dieron que todos los capítulos de Coelet tienen un texto que no puede ser canonizado porque niega aparentemente todo lo que nosotros creemos pero los últimos dos versículos nos confirman la fe tal cual como nosotros la entendemos por lo tanto Coelet es un libro sagrado y entonces nos faltan los cínicos o nos faltan los sabios o nos faltan los sabios cínicos o los cínicos sabios que dicen claro Coelet esos dos o tres versículos últimos no son de Shlomo fueron agregados pero esto no sería serio aparte de estos versículos el cantar de los cantares no describe el significado del amor ni la naturaleza del mismo más que pontificar sobre el amor muestra a sus lectores lo delicioso y emocionante que es el amor erótico permitiéndonos escuchar lo que los amantes dicen sobre él entonces Shirashime es de los mejores cantos no es la Torah ni los profetas son cantos escritos en una buena categoría polivalente la ventaja que yo vería en incluir el cantar en un corpus de los llamados libros sapienciales es que nos da un contexto más amplio si es que lo necesitamos en el que situar el único poema de amor del Tanaj en algún tipo de relación con otros libros del Tanaj en lugar de aislarlo de ellos es decir estamos tratando de alguna forma de sintetizar lo que vimos en los nueve encuentros anteriores en resumen las pruebas apuntan que Shirashime es una unidad los estudiosos que optan por describirlo como una colección deben estar preparados para demostrarlo la fecha de Shirashime sigue siendo una cuestión abierta pero cada vez hay más pruebas que sugieren que puede ser anterior a lo que se creyó en los últimos siglos y no se puede asumir una fecha helenística simplemente sobre las bases de pruebas lingüísticas como hacen algunos investigadores bíblicos su autoría Javerín y Javerot sigue siendo un misterio y sus conexiones con la sabiduría son en el mejor de los casos tenues conexiones con la sabiduría en las introducciones al cantar de los cantares para un público general me he encontrado escribiendo a falta de una alternativa mejor que en el canon cristiano se encuentra entre los libros poéticos y de la sabiduría y a esta hora me detengo aquí y me siento mal porque me faltan me faltan cosas muy importantes y termino con con gran dolor porque esto falta así que voy a sumar un pasuk más antes de pedirles por favor que me digan qué novedades y qué sorpresas les deparó este curso hermosas son tus mejillas entre los pendientes tu cuello entre los collares tu cuello con cordones de joyas rabí levi en nombre de rabí jamá ben rabí janina dijo este pasuk se refiere a las lecciones de la torá que están conectadas unas con otras que llevan o saltan de una a otra o presentan paralelismos entre sí o están relacionadas entre sí me detengo pasuk porque quiero darles oportunidad a todos para poder hablar y esto es para nosotros muy importante creo que también para ustedes las lecciones Gracias por ver el video